En Mañana Noticias, de lunes a viernes, de 9 a 10.30 de la mañana. Filiberto Hernández Martínez, alias El Sensei, asesino confeso de cinco mujeres en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, este lunes rindió su declaración en el juzgado segundo como probable responsable del delito de portación de armas prohibidas, y licitó del que dijo ser inocente, aunque su testimonio ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado, sobre cómo mató a sus víctimas, al parecer, dejan descubierto el perfil de un psicópata con odio hacia las mujeres, porque de niño así lo dijo, fue violado. El juez segundo Mixto mencionó que en este momento, el único proceso que existe en contra del presunto homicidio de Tamuín, es solo por portación de arma prohibida. Aquí está consignado Filiberto Hernández Martínez, por el delito de portación de arma prohibida. Lo de los homicidios, como no es flagrancia, hay una orden de aprehensión que tendrá que ser librada por alguno de los tres juzgados. En este momento, no, en este momento lo que tenemos es un proceso en contra de Filiberto por arma prohibida. Y dijo que se le fijó una fianza del orden de los 56 mil pesos entre la sanción y obligaciones, y en cuanto deposite este dinero, ¿podría salir libre? Debe de salir inmediatamente. En cuanto deposite la fianza, yo no puedo retenerlo más. Inclusive yo creo que debe de estarse trabajando la orden de aprehensión. Aclaro que el delito del cual se le está juzgando es por portación, ya que hasta este momento, y por increíble que parezca, no existe una orden de aprehensión en su contra por el delito de su posible participación en los homicidios de las cinco mujeres en el municipio Catanero. Como si hubo flagrancia para las armas prohibidas, precisamente es lo que estamos viendo. El proceso por armas prohibidas nada más. Hablamos con quien se supone defenderá a Filiberto Hernández Martínez. Y escuche usted sus respuestas. ¿Usted es el abogado defensor del presunto homicida? Yo creo que sí, hasta ahorita no me han notificado, no me han pasado la averiguación, pero tengo conocimiento que sí. ¿Defensor de oficio? Defensor de oficio, así es. ¿Cuál es la situación de legal del presunto? Ahorita de momento no sé por qué delito está. Tengo entendido que está por portación de arma, pero no sé si por el homicidio esté consignado a este juzgado. ¿Ahorita si paga la fianza puede salir libre? Puede salir libre bajo fianza. Tiene ese derecho por el delito que se le está imputando de momento. ¿No tiene conocimiento sobre una orden de aprehensión por el homicidio? No, de momento no, no conocemos esa situación, en virtud de que eso se trabaja en la subprocuraduría. Aquí nomás tengo entendido que está consignado por la portación de arma. Son las 10 de la mañana, si pagara ahorita mismo la fianza, ¿se iría del penal? Así es, tendría ese derecho, como todos los ciudadanos que tienen derecho a fianza y la pueden pagar para salir bajo fianza. Intentamos saber si la orden de aprehensión en contra de Filiberto ya estaba en marcha, pero el subprocurador no quiso hablar al respecto. Finalmente se está en espera de que sea otorgada la orden de aprehensión antes de que se pueda pagar la fianza de este sujeto y regrese a las calles al obtener su libertad. Con imágenes de Luis Martín Rocha, información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios.